Cuba Información Al amparo del trabajo del CNSX, esa importante institución cubana, hay una serie de redes de la sociedad civil que se articulan para garantizar e impulsar determinados derechos de ciertos colectivos específicos. Es el caso de la Red de Personas Transgénero, Familias y Parejas, así es como se llama la red que en la provincia de Pinar del Río preside o coordina Janet García Reyes, con quien vamos a conversar y nos gustaría que nos explicaras qué es esta red. Muchas gracias por haberme invitado a estar acá con ustedes para comentar todo lo referido a la red. La red es una red que fue creada en el año 1991 en el Centro Nacional de Educación Sexual y a raíz del tiempo hasta hoy en las 15 provincias del país existe esta misma red con una coordinación provincial y varias activistas en la red. Además también tenemos coordinadoras regionales por cada región del país y una coordinación nacional que está dentro del Centro Nacional de Educación Sexual con un equipo técnico nacional. Acá en Pinar del Río sucede lo mismo, tenemos una coordinación con un equipo de trabajo y varias activistas incluidas a la red. Es una red que, como bien decía, se nombra red de personas trans, parejas y familias donde nosotros solamente no trabajamos con las personas trans, sino también trabajamos con las parejas, las familias, para tocar los temas de apoyos psicológicos y emocionales con respecto a las personas trans. Os reunís, me decías, una vez por semana, también realicéis capacitaciones, ¿dirigidas a quién? A ver, nosotros como tal realizamos encuentros una vez a la semana, una vez por semana para abordar temas de intereses a nuestra comunidad y a su vez hacer capacitaciones con temas de interés además, como pueden ser temas de sexualidad, temas de legalidad, temas de empoderamiento, temas de autocuidado, además de muchos temas también. No solamente es para las personas trans, es nuestro principal objetivo atender a todas las muchachas trans, pero también hay temas específicos que son a las parejas y a las familias e incluyendo también a aquellas personas amigas que también se sensibilizan con este tipo de personas. Entiendo que la sociedad cubana ha dado saltos adelante, la sociedad de Pinar del Río también, en particular, ha dado saltos adelante en torno al respeto a la diversidad sexual y de género. ¿Cómo analizas o cómo has vivido tú este tránsito, esta evolución de la sociedad cubana en este aspecto? A ver, se ha avanzado mucho, poco a poco. ¿Por qué? Anteriormente sí existió con mayor fuerza, con mayor abordaje la discriminación, el rechazo social, el bullying escolar. Desde hace dos años el CNSEX viene abordando los temas en las jornadas cubanas contra la homofobia por escuelas sin homofobia ni transfobia, yo me incluyo, donde se le brindan capacitaciones a todas aquellas personas que hoy se están formando como educadores, o sea, como maestros, para integrarlos, brindarles conocimientos sobre los temas de la sexualidad, para que estas mismas personas sean hoy, mañana, las personas que vayan transmitiéndole esta información a todo el educado que viene transcurriendo. Por eso es que hemos avanzado, porque hoy es menos el rechazo, es menos la discriminación, aunque todavía nos mantenemos en una meseta. Pero nuestro objetivo de la red, el objetivo del Centro Nacional de Educación Sexual, es irlo eliminando poco a poco, paso a paso, con todo el trabajo que hemos realizado, que nos hemos mantenido por esforzar y trabajar. Entiendo que la homosexualidad ha sido rechazada, no solamente en Cuba, en tantísimos lugares del mundo, quizá las personas trans un poco más. Sí, somos mucho más discriminadas y somos mucho más rechazadas. Incluso por eso es que se vienen abordando los temas escolares, porque muchas desean ser personas trans desde muy temprana edad. Entonces, en las escuelas, reglamentos escolares no permiten que el reglamento sea tu atuendo masculino, tu atuendo femenino. Entonces, muchas por ser acosadas escolarmente, o sea, lo que le llamamos el bullying, por la discriminación, por la imposición de tú usar el uniforme adecuadamente según lo que está establecido en reglamentos, entonces muchas dejan las escuelas, o sea, muchas interrumpen sus estudios. Ahí empieza entonces la discriminación social, la discriminación escolar, y entonces mayormente, como que tienen un bajo nivel cultural, pues han interrumpido sus estudios, no logran superar sus expectativas a largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando ya tienen la edad para comenzar a trabajar, entonces, ¿dónde van a empezar a trabajar si tienen un bajo nivel? O sea, se les ofrece trabajo, pero no es el deseado que ellas quieren para ejercer su trabajo. ¿Por qué? Porque se sienten personas capacitadas, se sienten personas inteligentes, como las hay, que son personas inteligentes, pero a un nivel cultural bajo, por causa de esta discriminación y rechazo social. Las instituciones cubanas, el CNSEC y otras instituciones, ¿están evolucionando adecuadamente? ¿Están haciendo un trabajo importante, positivo? Sí, sí, se ha mantenido realizando un trabajo positivo, incluso contamos con apoyos de los programas de las Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que ha trabajado fuertemente por lograr el trabajo mantenido con todas las redes sociales, incluyendo principalmente la red de personas trans. Además del mismo Ministerio de Salud Pública, que también nos ha apoyado y creo que para nada, siempre vamos a estar al frente con este tipo de personas e instituciones que nos apoyan en todos los sentidos. ¿Tú por la información que puedes tener de lo que hay en otros países, o por lo que has oído, o por el diálogo que has podido tener con otras personas de otros países, ¿consideras que Cuba está dando pasos importantes en esta materia? Mira, he compartido con muchas personas en varios encuentros internacionales y sí, creo que nos hemos mantenido a la par con muchos, hay muchos que están mucho más avanzados, pero están menos, o sea, están desaventejados en otros aspectos, en aspectos que nosotros pudiéramos estar mucho más avanzados. Eso va variando según el estado del país en el que se encuentra, pero sí, nosotros nos hemos mantenido avanzando porque hemos ido trabajando todo lo que tiene que ver con la discriminación, todo lo que tiene que ver con el rechazo, todo lo que tiene que ver con la inclusión, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos de las muchachas trans, parejas y las familias.